¡Cano! Finalmente estás sangrando. Perderás la conciencia al igual que todos tus sentidos por la hemorragia. Sin embargo, aún queda la última aguja en la que será tu tiro de gracia. ¡La letal Antares! ¡Soportaste todas las agujas anteriores, pero Antares con toda seguridad habrá de acabar contigo! Así es, Canon. Todo terminará ahora. Para siempre. Milo, pero tú... Que así sea. ¡La aguja escarlata más poderosa, Antares! Atena, puedo sentir el cosmo de un espectro acercándose. Regresaré a la casa de Scorpio. Con permiso. Espera. ¿Qué acaso no estás preocupado en dejar a Atena a solas con un enemigo como yo? Ya no hay ningún enemigo aquí. El único presente es un compañero. Se trata de Canon de Géminis. Un caballero dorado. Espera. ¡Atena! ¡Atena! ¿Sí? Los humanos en verdad somos capaces de reconstruir nuestras vidas. Sin embargo, Canon, es probable que tú y yo encontremos la muerte en esta guerra contra Hades. Tan solo te permití extender tu vida un poco más. Tan solo te permití extender tu vida un poco más. Tan solo te permití extender tu vida un poco más.